La foto de perfiles es el número uno, tu perfil completo lo más que se pueda, inclusive hay una parte final que son la sección de recomendaciones, que son testimonios de otras personas que te recomiendan y dan fe de tu buen perfil profesional o de tus logros inclusivos. El número tres son las publicaciones, publica, postea, comparte contenido, pero comparte contenido que genere valor dependiendo en el rubro que tú estés. La cuatro básicamente es armar tu red de contactos de manera estratégica, si yo me dedico al mundo de marketing y de la publicidad, no voy a agregar, no podría agregar a personas que estudian o que trabajan en, no sé, pues arqueología o otro rubro diferente, entonces tengo que agregar dependiendo a dónde voy a dirigir mi contenido, para que obviamente me lleguen oportunidades de todo tipo, de negocios, de trabajo, como estas también. Y la quinta, sobre todo, es interactuar con las personas, ¿no? Hay una mensajería que cada uno tenemos en nuestro perfil, hablemos con las personas, ¿no? Compartamos cosas, cuando conectemos, vemos la bienvenida, ¿no? Si me interesa hablar con esta persona con fines de negocios, ¿no? Lo que normalmente uno hace es, hola, ¿qué tal? y las preguntas de rigor, ¿no? ¿Dónde trabajas, qué haces, dónde estudias, dónde vives, qué sé yo, ¿no? ¿Qué has hecho? ¿Qué te gusta? Esos mismos pasos debería uno hacerlos en la mensajería y no solamente ir al grano, sino respetar este paso a paso para generar también la confianza y la empatía a la otra persona. Naturalmente, primero, tu perfil tiene que tener tres segundos de impacto, ¿no? Que es el background, que es tu foto de portada. Viene la foto de perfil, ¿no? Que tiene que tener tres componentes, que sea profesional, que pueda impactar en confianza, ¿no? Y en empatía. No es una foto de Facebook, ¿no? No es un selfie tampoco, ¿no? Mucha gente, muchas personas ponen fotos con su familia, fotos bastante sociales, ¿no? No sé, fotos que no tienen un impacto profesional. ¿De repente hay una recomendación? ¿Tener un fondo blanco? ¿Alguna manera de vestir? Bueno, la recomendación es siempre transmitir cómo tú eres, ¿no? Cómo a ti te van a encontrar en tu oficina o en la calle, ¿por qué no? ¿O no? Y si tú colocas, haz la prueba ahora que terminemos la entrevista, si tú colocas en Google tu nombre y apellido, uno de los tres o cinco resultados primeros, va a salir tu perfil de LinkedIn, ¿no? Desde ahí, uno tiene que pensar en cómo manejar mi marca profesional, ¿no? Entonces, el 90% de reclutadores, según estudios de LinkedIn, busca a su perfil, ¿no? A sus candidatos, a su terna, desde esa plataforma. Entonces, ahí mismo tenemos que estar activos, tenemos que estar con un perfil completo y, además, también publicar lo que desde el inicio recomendamos, ¿no? 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 ¿No?